Hoy estamos para recordar 37 años de aquella gesta de 82 y en especial para recordar los 632 hombres que dejaron su vida por nuestra patria y muy en especial los 5 catamarqueños, Barrio Nuevo, Valdés, Cisnero, Castro, Marcial y también recordar a los 16 que posteriormente nos van dejando que entre eso hace dos meses fue el último nuestro bueno, es una fecha fuerte para nosotros y gracias por compartir con nosotros esta fecha